Hola, soy ZenMax Editor y cabe resaltar que ZenMax el original quería que el video fuera sin audio, así que por eso el video está sin audio, es sin audio, no se preguntan por qué no está sin audio. Y bueno, también porque, pues, si notan que soy un poco pro así y digo que soy nuevo es porque llevo jugando tres días, este es mi tercer día y bueno, quiero que lo compartas así y bueno, suscríbanse al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!